Hoy les voy a preparar una deliciosa bebida con piña, jengibre y tequila. Vamos a utilizar un caballito con tequila. ¿Qué tipo de tequila? El que sea de su preferencia. Un caballito de leche evaporada, si no tiene leche evaporada la que tenga en casa. Media copa de hielo. Una rebanada de piña. Una cucharadita cafetera de jengibre fresco rallado. Yo voy a utilizar una cucharada sopera de azúcar. Ustedes pueden utilizar el endulzante que sea de su agrado. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. Vamos a vaciar a la copa de tequila. Ahora vamos a vaciar lo que hemos licuado. Y así de fácil y rápido preparamos esta deliciosa bebida de piña con jengibre y tequila. Los invito a disfrutarla.